Fue como más coordinado, yo creo, que el señor de la creencia anterior. Porque no sé si te pasa que, por ejemplo, ahora existía el coordinador de intimidad, figura que antes no existía en la primera. Entonces, hablaron como bien de esas cosas, como las diferencias de grabar y cómo era grabar escenas tan violentas. Se tuvo mucho más cuidado que en la versión anterior. Por lo menos eso es como lo que nos contaba. Sí, o el método de trabajo de haber cambiado un montón, sobre todo como la manera en que se mostraba como las temáticas de antes. Antes igual vendía más esa violencia. Tuvimos una seguidilla de nocturnas así, de asesinatos, de todo. Entonces fue como un boom y ahora ya como que se le ha tomado el peso. Y claro, está bueno hablarlo y bacán que se trabaje la manera de hablarlo. A lo mejor fue mucho. Tengo amigas que han visto la antigua y es como, no pude seguir viéndola. De verdad, igual es fuerte.